Parece que había sacado una dinámica a Thunders, no sé qué de todos eran azules. ¡Ah, no! Esto nos va a matar. DPS. MMP100. Está Coco. Está Coco ahí, que nos va a ayudar. Coco, por ejemplo. Todo gear blanco. Está corriendo, está corriendo. Está corriendo. Hardcore. Pero, ¿se escucharon de la dinámica de todos azules de Thunders? ¿Qué era? Esto la supera. Fossil hizo matar a Thunders. Me cayó un sable, la conferencia. Toma, Coco. Seguro que te sirve. ¿Puedes otro cinturón? No. ¡El sable sí! ¡El sable te sirve! ¡Saga sable! Mira qué pinta que tiene mi hijo. Es un vampiro. Vamos directo al acuesto. Vamos a limpiar todo el mapa. Jajaja. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco. Hardcore. Todo blanco. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, yo tengo que ir a azul, la coja. Igual a mí, Mayruto. Oh, una bola después de la vez. Sí, me acabó el audio. No, ya. Fue un gusto jugar contigo, Grunlo. ¡Ahhh, Mayruto! No, no, no... Este voy para otro lado. No. No, jodí a todo... ¡Ahhh, las malditas pantallas pegan bien rápido! Suscríbete a mi canal y a mi canal. NECRON FOR THE WHEEL eso sí tuvo Hardcore mira una vez, una gacha voy a vender dos de DPS por los años muy creepy hay un nuevo millón menos hay un nuevo millón menos con una buena 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 es que no hay nadie no hay nadie ganas es que no hay nadie 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 Llegó al niño un buen rato, ¿eh? Tres armaduras y trampas. Me lo vio recién cuando subí. Vale, tenía antes, pero... No, el cancé, el cancé, el cancé, el cancé... La poción al cantor de segundo antes de que lo pegué a mi gordo. Maldito. Ya había sido un millón. Me ha matado más todo esto. Uy, what the fuck? ¿Dónde está el gordo? Salí el gordo. Oh, el gordo podría matar a todos. ¡Tení que explota! No, metros que hay. No, metros que hay. ¡No, metros que hay! Es un buen retinturo para que no estés él. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Neeeeee! ¡Corre, Kaku! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Ahí está! ¡Hajajaja! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Repetido! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dos botones está aquí! ¡Hajajaja con la música! ¡Toma la música! Si es una playa Si que ya te fuiste No, no, no mire la vida que tengo La pasión se está... nos va a regresar Dejaron solo para ti Si yo te voy a quedar en el conmojente en Chile Ahora vamos ¡Dios mí! Ahora vamos No va a ser el beneficio de la función que se van a llevar Te va a traicionar, te va a traicionar Él tiene su armadura ¿Puedo escondirnos? Ahí vamos ¡A más! No vamos a traicionar mi compañero Por más que el coche sea No hay siete esqueletos allá abajo, no puede ser No puede ser Oh, por fin tengo una... Un cachito Un cachito Un cachito Un cachito Un cachito ... Gracias.